Corpo Cesar determinó imponer medida preventiva a la Asociación de Paleros de Huacoche, consistente en suspensión transitoria y extracción de material de arrastre arena en la margen izquierda del río Cesar, en jurisdicción del corregimiento de Huacochito al norte de Valledupar. La medida fue tomada luego de las denuncias presentadas ante Corpo Cesar y la posterior visita de verificación por parte de funcionarios de la Subdirección Ambiental y la Oficina Jurídica de la Corporación, el Secretario de Ambiente Departamental, el personero municipal, representantes de la Asociación de Paleros y del Consejo Comunitario de Comunidades Negras, donde se evidenció el deterioro del río y una gran erosión en sus alrededores. En actualidad, la Asociación de Paleros viene adelantando la extracción de arena del río Cesar sin ningún tipo de licencia ni permisos ambientales, tal como lo exige la reciente resolución del Gobierno Nacional, que establece los términos de referencia para la explotación de minería de subsistencia, es decir, que todas aquellas actividades de minería a menor escala y artesanal deben contar con un permiso o con una licencia de explotación para desarrollar legalmente la actividad. La suspensión es temporal pero indefinida y está sujeta a que se logren superar las causas que generaron la medida preventiva relacionada con una afectación ambiental considerable y erosión al lecho del río.